En el armario y dices, hostia. Bueno, venga, a Bore. Cuando diga el maestro. Hola, Kike. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien. Muy bien, me alegro. Tú, dime. ¿Quién es pito y trutado o hipocardite? Sobre todo dibujante. ¿Sí? Dibujante, sí. ¿De cuál tipo? Hombre, vamos a ver, dibujar es representar gráficamente lo que se hace. El resto viene después, luego ya uno pinta, uno... Ya sé que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero yo pienso que tener un dibujo y ser dibujante... Además, que a mí lo primero que me llamó la atención fue dibujar. ¿Ah, sí? Sí, siempre me gusta dibujar. O sea, además es un sencillo, lo haces con un papel y un lápiz, lo tienes en cualquier momento. Y en cualquier momento eso puede haber, no has de complicarlo. A mí es que las cosas complicadas, ¿cómo que no? ¿Desde cuándo eres atenta? Pues tampoco empecé muy jovencito, ¿eh? Yo empecé... Yo al principio estudié, cuando terminé de estudiar el bachillero, estudié económicas. Entonces, cuando estaba estudiando económicas, como me aburría por las tardes, me metí a hacer algo más creativo y me aprendí en la escuela de edad de ovidios. Y ahí he empezado a dibujar. Pero pasado unos 20 años, no me ha sido un niño precoz. ¿Sí? ¿Tienes dibujo? Pero mi primer dibujo, ¿cómo? ¿Que yo recuerdo? Porque en mí ya han pagado. Que yo recuerdo... ¿Qué bebés? Que yo recuerdo... Mi madre... A mi madre le gustaban mucho los Beatles, cuando era niño, entonces... Tenía un disco de los Beatles, y entonces en la parte detrás de la portada, yo hice un dibujo, que era una caricatura de Ringo Starr, que era uno de los Beatles. Ese fue uno de los primeros dibujos que yo recuerdo haber hecho en la vida. Más que nada por la bronca que me cayó después, por joder la portada del disco. La tengo yo todavía. La tengo yo, sí. ¿Has pagado una vez con personas con diversidad por final? Cuando estaba en la radio, sí. Cuando estaba en la radio, teníamos un programa todas las tardes, y venía dos o tres veces por semana, venía gente de la once. Y entonces he trabajado con gente ciega, con gente sorda, y a lo mejor los ciegos venían y se hacían algún tipo de deporte, o eran paralímpicos, o venían con los perros que utilizaban para guiarles y tal. Entonces te contaban cómo nos adiestraban y tal. Y la verdad es que siempre fue muy agradable, y vi que la gente con discapacidad puede hacer un mogollón de trabajo, y trabajos distintos. Venía gente que llevaba contabilidad, había gente que eran deportistas. En tu medida y de acuerdo, teniendo gente que te arrope y que te dé una oportunidad y que te lleve un poco, pero más que nada como todos cuando empezamos en un curro, yo creo que cualquier persona puede hacer cualquier trabajo, prácticamente. ¿Tú crees que todas las personas pueden ser artistas? Yo creo que todas las personas somos artistas. El ser artista es tener una manera de ver las cosas. El problema es que por razones de educación, igual que en el colegio se nos enseña enseguida el tema de las matemáticas, la metodidad y tal. El tema de la educación artística pues no se le da tanto interés. En mi opinión es un error, porque me abre mucho la cabeza y eso es útil para un montón de cosas, pero además yo lo tengo visto, o sea, todos los niños dibujan, todos los niños dibujan cuando son pequeños. La verdad es que cuando son mayores, la mayoría dejan de hacerlo. Todos los niños dibujan. Cuando un niño es pequeño siempre dibuja. Siempre dibuja. El problema es que luego deja de hacerlo porque nadie se preocupa de que siga dibujando. Es un error. ¿Qué te parece la parte de la discapacidad y la asociación? Es que artísticamente yo no tengo nada que decir. Hay banderas por ahí horripilantes. Bueno, horripilantes. Las sé que me gustan más, las sé que me gustan menos, pero está claro que para la gente que las hace, que las piensa y que luego las cree, todo el mundo las siente. Muy bien soy yo para decir esto bonito, esto es feo. Me parece bien. Claro que sí. Cualquier cosa que una a la gente me parece maravilla. Es una bandera. El problema es el uso que se ve luego en las banderas. Si una bandera la utilizas como tocar, luego puede ser muy útil. Muy bien. Vale. Habrá que preguntar a los demás, pero bueno, me quedo con eso. Memoria que te doy con esto. Vale. Claro, ha sido un placer. Chum.